Un descuido pudo ser fatal para un joven con capacidades distintas, quien estuvo a punto de morir al caer dentro de un pozo en Coatepeque. Antonio de León nos informa. Cuando caminaba por el patio de una vivienda ubicada en barrio Candelaria del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, un joven que es de capacidades diferentes cayó dentro de un pozo en construcción. Vecinos que observaron el incidente alertaron a elementos de los bomberos municipales departamentales, quienes de inmediato llegaron al lugar para poder rescatar al joven. Tras 15 minutos de trabajo, Kevin, de 20 años aproximadamente, fue rescatado del pozo que mide unos 15 metros de profundidad. Luego del rescate, elementos del casco rojo lo trasladaron al Hospital Nacional de Coatepeque, donde fue evaluado por médicos de turno. Según indicaron los propietarios de la vivienda, el pozo está en construcción y desconocen por qué el joven estaba en el patio de la vivienda. Kevin, como es conocida esta persona, vive a tres cuadras de donde se registró el incidente, según lo indicaron vecinos del lugar. Los cuerpos de socorro recomiendan a las personas que tienen pozos en sus viviendas que estos estén bien tapados, para evitar incidentes como el que se registró en esta oportunidad, donde un joven con capacidades diferentes casi pierde la vida, en el barrio Candelaria del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. Desde Coatepeque, reporta Antonio de León.